¿Ya conoces la plataforma de contenido de streaming de la Universidad de Costa Rica? En UCRQ puedes encontrar películas, series, programas, documentales y producción original de 15 UCR. Para ser parte solo tienes que entrar a UCRQ.tv, darle clic a suscribirte, colocar tu nombre, un correo electrónico y una contraseña. Pero también puedes descargar nuestra app en las tiendas de Android y iOS como UCRQ. Y si tienes algún Smart TV o un dispositivo de transmisión HDMI como el Chromecast, puedes castear o transmitir desde tu celular a la pantalla. Unite a la comunidad de UCRQ y disfruta de todo el contenido de acceso libre que tenemos para vos.